Comercializar la vida silvestre en alguna categoría de riesgo es ilegal en México y se castiga con nueve años de cárcel. Sin embargo, exacerbado por la pandemia y la debilidad de la Profepa, usuarios pueden hallar sin problema un mercado de animales sin documentos en redes sociales. En el chat de WhatsApp Pericos y Loros, una persona vendía en 3 mil pesos sus dos últimos mapaches. Son sin papeles, no salgan que con papeles, escribió el traficante en el chat al que tuvo acceso este medio. El mapache Islas Marías y el mapache de Cozumel están catalogados en peligro de extinción por la NOM 059. Otro individuo ofertó en 17 mil pesos un mono araña y en 7 mil 500 un mono zaraguato, ambos también en peligro de extinción. Pero especificó que solo a mayoristas. No insista, no damos rebajas, debe demostrar que es revendedor, escribió. En octubre pasado, una usuaria de Facebook denunció la página Animales Exóticos México. Aunque fue eliminada, el 21 de enero volvió. Desde entonces sigue ofertando también en Instagram a un canguro, un lobo, una pantera negra, un puma, zorros rojos, leones, tigres o monos araña. ¿Cómo hablar de regular y de prohibir determinadas situaciones cuando el marco normativo actual está lejos de cumplirse por parte de una autoridad limitada presupuestalmente, limitada en recursos humanos y con problemas de operación? Cuestionó Arturo Berlanga, director de Anima Naturalis, México.